por aquí tenemos ya uno de los ingredientes principales que es el coliflor para esta receta tenemos en tres tonos deliciosos y también tenemos un manojito de cilantro un manojito de perejil vamos a ponerle al gusto bueno amigos pues miren ahora les traigo una receta económica muy sabrosa para esta cuaresma vamos a hacer unas tortitas de coliflor capeadas y va a llevar también camarón vamos a cortar en arbolitos grandecitos y vamos a lavar y desinfectar los muy bien para llevarlos a la cocción por aquí tengo ya una vaporera ya tiene suficiente agua abajo lo vamos a cocer al vapor ya lo lavamos lo desinfectamos y vamos a ponerlo aquí para llevarlo a la estufa donde lo vamos a poner a cocer al vapor para que no pierda su sabor lo incorporamos y lo llevamos a la estufa tiene que ir tapado para que el calor se absorba muy bien porque le vamos a dar de tres a cinco minutos nada más de que rompa el hervor aquí ya pasaron cinco minutos vamos a ver cómo nos ha quedado y así se rompe aquí con el tenedor ya está listo yo pienso que ya está muy bien porque todavía se va a cocinar más un poquito más cuando lo pongamos en las tortitas que se van a hacer tortas de coliflor con camarón capeadas lo dejamos enfriar un poco y bueno aquí ya vamos a pasar a todo yo digo a desmenuzarlo de esta manera con el tenedor y pues vamos a hacer todo el procedimiento con todo así de esta manera para que nos quede bien molido porque vamos a hacer tortitas entonces necesitamos que esté molido no tenga pedazos grandes y pues saludos a todos amigos y familia de los sabores de mi tierra me da gusto estar de nuevo con ustedes disculpen porque no subo recetas tan seguido pero aquí estamos en lo que importa y vamos a hacerlo así con cada uno y por aquí tenemos ya todos los ingredientes como puedes ver tengo el camarón ya picadito yo lo puse cocido pero lo puedes poner también crudo tenemos el pan molido cebolla también el perejil y el cilantro puedes sometir alguno de ellos si quieres un poquito de sal y dos huevos pero yo ya los bati también vamos a incorporar queso fresco o puedes incorporar el queso de tu elección el que sea de tu agrado ahora lo que vamos a hacer es preparar todos los ingredientes en un bol grande para incorporar bien todo y poder formar las tortitas son aptas para estas fechas que estamos en cuaresma si no te gusta algún ingrediente puedes omitirlo incluso puedes quitar el camarón si no quieres el camarón pero bueno yo te estoy dando mi rejeta como a mí me gusta prepararla y ojalá que se animen incorporamos también todo el queso y pues van a estar riquísimas estas tortitas el queso es queso fresco para mi gusto vamos a agregar un poquito de sal y vamos a incorporar también tengo el pan molido y el huevo son dos huevos yo los batí y vamos a incorporar pan poco a poco a como se nos vaya haciendo necesario para poder formar las tortitas removemos muy bien hasta incorporarse y que tengamos una masita homogénea entonces aquí ya está listo también vamos a pasarlas por harina y un poco de aceite yo incorporo un poquito de aceite en mis manos si tú quieres lo puedes omitir pero yo lo voy a hacer de esta manera porque se pega más lo de la tortita en los dedos y así se queda más en la tortita que en las manos ahora la vamos a pasar por harina para que no tengas problema puedes hacerlas un poquito gruesa citas para que si puedas voltearla aquí en la harina porque si a veces se siente que si la pones muy delgada pues se te puede romper de esta manera le damos la forma y así vamos a ir haciéndolas con todas hasta terminar con todo lo que preparamos para las tortitas vamos a ponerle aquí de este lado y bueno aquí están ya todas las que no salieron y por este lado acá tengo agua hirviendo tengo los camarones como comentaba los puedes poner crudos picados pero yo los voy a cocinar con un poquito de consomé cebolla tomate un ajo y un poco de cilantro porque voy a necesitar el caldito de o el consomé de los camarones te voy a mostrar más adelante para que aquí ya tengo el agua hirviendo es como un litro y medio de agua y va agregamos los ingredientes voy a cocinarlos por dos o tres minutos nada más lo que es el camarón porque necesita el consomé porque vamos a hacer un arroz blanco para acompañar estas deliciosas tortitas con camarón y coliflor capeadas aquí ya hirvió en mi rompió el hervor vamos a agregar lo que es el camarón porque ese se cocina muy rápido sólo lo vamos a dejar tres minutos y lo vamos a sacar porque no debemos el camarón se cuece muy rápido y aparte se va a cocinar más adelante yo lo puse aquí para que le dé sabor al caldito que voy a usar para el arroz para que esté más rico y si no pues lo pudieras picar bien picadito e incorporarlo crudo pero yo lo hice de esta manera vamos a sacar a limpiar bien todo lo que es el consomé porque vamos a agregar aquí otro ingrediente que van a hacer unos jitomates 5 jitomates que vamos a necesitar para la salsa donde voy a poner algunas de las tortitas te voy mostrando más adelante como aquí ya los dejé por tres minutos están listos vamos a sacarlos y vamos a reservar para más adelante para preparar la salsa vamos a ir paso por paso ojalá que me entiendan porque estoy metiendo varios varias recetas varios comidas aquí voy a colar aquí lo que es el consomé para que vaya bien coladito porque lo voy a usar para el arroz reservamos y por acá tengo ya los ingredientes que es el arroz ajos elote y chichero y zanahoria estoy usando en este caso de lata pero puedes usar tu congelados de los que tú tengas a tu alcance incorporó aquí dos dientes de ajos partidos a la mitad para que suelte su aroma y le dé más sabor al arroz yo aquí tengo lo que es una libra de arroz es aquel día lo es lo que pesa pero esta es un bol en ese lo mido y vamos a preparar el arroz blanco para acompañarlo como lo mencioné las tortitas y le va a dar muy buen sabor por el caldito del camarón incorporamos los ingredientes que lo como el elote y los chicharros y la zanahoria y seguimos removiendo para que se sazone un poquito con lo que es el arroz ya ha pasado el dos o tres minutos de eso vamos a incorporar lo mismo doble la cantidad de lo que era el bol van a ser dos bol de el consomé del camarón porque es doble va a ser dos uno de arroz y dos de consomé los incorporamos los dos para que el arroz nos quede delicioso no nos quede seco y quede en su punto de esponjo citó vamos a incorporarlo y prueba de sal yo aquí le voy a poner un poquito de consomé porque ya tenía el caldo entonces que hay que tener cuidado que no nos quede salado revolvemos muy bien y vamos a taparlo y a dejarlo a fuego bajo aquí ya pasaron 10 minutos y te muestro como ya se le consumió todo lo que es el consomé y sólo le vamos a dar cinco minutos más para que esté en su punto regresamos aquí está lo dicho cinco minutos más 15 minutos fue lo máximo que dejé el arroz como puedes ver ya está perfecto esponjado sólo que vamos a dejarlo por 10 minutos antes de servirlo para que quede perfecto te voy a mostrar cómo se esponja si lo deja reposar 10 minutos después de que ya está nos queda perfectamente bien esponjado y está delicioso ojalá que se animen a preparar este rico arroz que queda delicioso para acompañarlo con cualquier comida por este lado aquí tengo ya los tomates vamos a quitarles toda la pielecita para llevarlos a la licuadora en este caso estoy usando 5 vamos a incorporarlos a la licuadora pero no antes sin agregar un poco de consomé también a la licuadora para que levante más fácil e incorporamos los tomates media cebolla y dos dientes de ajo y un poquito de consomé también una cucharadita es una cucharadita y vamos a licuarlos perfectamente bien bueno por aquí tengo ya una sartén con un ajo que ya soltó el sabor y ya se dora un poquito ya está pues el sabor se quedó ya en el aceite si quieres lo puedes dejar yo en este caso lo voy a sacar pero si lo dejas da hasta más sabor pero yo lo saco en esta vez y vamos a incorporar lo que es la salsa para que esté lista ahorita que vamos a freír las tortitas aquí removemos muy bien y vamos a a poner un chile es un chile jalapeño para que le dé un poquito de sabor tapamos y regresamos ya empezó a hervir entonces le vamos a bajar bien el fuego aquí para que no se nos seque pero vamos a probar cómo está de sal para cuando estén listas las tortitas aquí lo único que no mostré es cuando revolví el huevo pero aquí ya tengo las tortitas voy a pasarlas por el huevo porque ya las pasé por la harina como mostré más atrás y lo hago es de esta manera y después le voy a poner la capita encima ahorita te muestro como cuando lo lleve al sartén lo pongo de esta manera y como puedes ver la parte de arriba no trae pero le voy a agregar con mis dedos y así quedan esponjadas como puedes ver mira bien forma y tan así vamos a hacer con todas hasta terminarlas pásalas por el fuego tiene que ser mediano para que se esponje muy bonito vamos a sacarlas y bueno así ya nos quedaron todas las tortitas ya terminamos con ellas ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a agregar aquí a la salsa igual te las puedes comer secas yo lo voy a hacer de las dos maneras en la salsa que queden jugositas y voy a dejar secas las dejamos de que empiece de que rompa el árbol voy a dejar solamente tres minutos para que se incorpore bien la salsa en ella pasado tres minutos después de que rompió el hervor aquí ya está el resultado y te voy a mostrar que no se rompen a pesar de que puede ser que piensen que se rompen están bien potentes miren a pesar de que están bien mojaditas absorbiendo todo lo que es la salsa y aquí está ya la muestra y bueno amigos como siempre digo yo aquí de la de la vista nace el amor y ojalá que se animen a prepararlos aquí se las estoy mostrando con arroz pero secas ahorita voy a enseñarles como nos ha quedado ya en la salsa jugositas como las quieran preparar saben deliciosas a mí mis favoritas son con salsa pero igual como de las otras y pues amigos ojalá que se animen a prepararlas y no se olviden pues en seguirme en las redes sociales aunque no tengo mucho tiempo yo ojalá que se animen a tocar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que esté subiendo y pues ahora lo que voy a hacer es mostrar cómo nos ha quedado vamos a probar como nos ha quedado a mí mis favoritas son estas como les mencioné pero igual las de las dos maneras quedan deliciosas y vamos a probar huele delicioso aparte con camarón aquí te muestro cómo se le ve el camarón se ve todo aquí bien todos los ingredientes que le pusimos y quedan deliciosas ahora pues mi parte favorita que vamos a probar no es porque yo las haya hecho pero de verdad que están bien ricas ojalá que se animen a prepararlas para esta cuaresma y verán que les van a encantar no se deja pero bueno vamos a probarla una vez más aunque me quede calladita y no hable apenas así comiendo y deliciosas pues vamos ahora sí bueno voy a probar el arroz pero les muestro les voy a acercar un poquito más como nos quedan de esponja ditas estas que no están en la salsa puedes ver pero vamos a probar ahora donde estás mira son bien manejables no se desbaratan para nada y puedes ver aquí mira como tú las quieras hacer créeme que estoy segura que te van a encantar y pues vamos a probar también de ésta ahí se les ve el camarón están deliciosas también así de esta manera ojalá que se animen y bueno pues si te ha gustado este vídeo esta receta te invito a que me regales un me gusta y pues comenta comparte con sus amigos conocidos familiares y pues ahora vamos a probar lo que es el arroz igual te lo puedes comer sin arroz pero yo las acompaño de esta manera ahora con el arroz les mostré también el vídeo cómo se hace el arroz también está delicioso bueno amigos no me despido sino hasta la próxima y pues ojalá que se animen a prepararlas y a disfrutar con su familia en esta cuaresma pues toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vídeo que esté subiendo y no te lo pierdas y si eres nuevo pues gracias por estar aquí por suscribirte también igual toca la campanita para todos los vídeos que esté subiendo hasta la próxima